cazadores bienvenidos a una de las zonas arqueológicas más importantes de la ciudad de méxico tlatelolco además de ser conocida esta cultura por su gran mercado la reconocemos por ser la segunda aliada del imperio mexica en el mundo prehispánico en esta ocasión conoceremos los barrios rumbos y los museos que ofrece este lugar soy max se los invito a me acompañen en este episodio de cazadores de museos tlatelolco una ciudad dentro de otra donde convergen las vibrantes energías de tres culturas la prehispánica la nueva hispana y la contemporánea fue un reflejo fiel de su hermana tenochtitlan una metrópolis que palpita con historia y significado desde sus raíces como un bullicioso mercado y epicentro del comercio en la era mexica hasta convertirse en testigo silente de incontables transformaciones un convento un colegio una prisión almacenes y bodegas de referrocarriles nacionales un conjunto habitacional y un emblema de las relaciones diplomáticas del país que acogió éxodos inmigraciones ha sido testigo de todo un testamento viviente de la evolución de nuestra sociedad hoy tlatelolco no sólo es un monumento estático sin un santuario de memoria donde resuena el escenario donde se libró la última batalla del mundo mexica el testigo mudo de la sangre derramada el 2 de octubre de 1968 un día que quedó marcado por la tragedia y la injusticia y que también soportó los estragos de los terremotos de 1985 cosas que trajeron consigo un profundo dolor a nuestra nación sin embargo tlatelolco es más que un lugar de desgracia es un símbolo vivo de la resistencia incansable de nuestro pueblo en medio del sufrimiento y la adversidad su espíritu se mantiene firme recordándonos que incluso en los momentos más oscuros la esperanza y la determinación nunca se apagan comenzamos nuestro recorrido en el centro cultural universitario tlatelolco en la exposición shaltiroli espacio de artes memoria y resistencias este espacio de casi mil metros cuadrados alberga una impresionante colección de más de 15 mil piezas prehispánicas busca ofrecer una inmersión completa en la historia que ha marcado a tlatelolco desde sus raíces tlatelolcas hasta el presente entre las joyas que resguarda shaltiroli destaca una maqueta a gran escala que detalla el territorio nonalco tlatelolco en cinco etapas históricas acompañada de mapas en 3d y proyecciones holográficas y 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 para comprender a fondo la esencia de este lugar único nos embarcaremos en un viaje a través de las etapas históricas que han moldeado su identidad a lo largo del tiempo en en el año 1325 bajo la sombra de un eclipse total de sol los valientes mexicas guiados por su dios huichilopoztli decidieron fundar la majestuosa tenochtitlan este episodio celestial un eclipse de más de cuatro minutos se convirtió en la clave para la fundación de la ciudad y 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 a Cuacuapixáhuac, hijo de Tesozomoc. En Tenochtitlán acudieron con el señor de Culhuacán, con el mismo fin, este designa a su nieto, a Kamapistli. Ambos se enfrentan a desafíos y tensiones entre grupos. Aquí se abre el extenso relato de disputas, encuentros y desencuentros de solidaridad y de guerra entre Tenochtitlán y Tlatelolco. Las ciudades crecen simultáneamente. A través de canoas logran desarrollar diversos y complejos sistemas constructivos e hidráulicos, que por una parte les permitió ir ganando territorio al lago para poder expandirse, y otro, estar comunicados hacia otras partes. Fueron excelentes pescadores y cazadores de aves, como muestran el mapa de la Santa Cruz o el mapa de Uppsala. Es un códice hecho con mucho cuidado y nos brinda información que no encontramos en ninguna otra fuente. Mientras, en Tenochtitlán se acumulan experiencias guerreras y armas. Tlatelolco, con su pujante centro comercial, florece como un emporio que resuena en los mercados y se consolida. La rivalidad entre las ciudades hermanas alcanza su punto álgido con Mokiwix, el cuarto y último tlatoani de Tlatelolco. Un guerrero formidable y un líder ambicioso. Este va a tener una gran fiebre constructiva y empieza a construir grandes cantidades de edificios. Las fuentes nos hablan que este gobernante era un personaje engreído y poco prudente. Tenía la obsesión de conquistar Tenochtitlán, lanzando desafíos y bravuconadas. Aksayakatur, gobernante en ese momento de Tenochtitlán, observa con detenimiento la creciente fuerza económica de Tlatelolco y, entre líneas de rivalidad, se vislumbra un conflicto más profundo. La tensión acumulada finalmente explota. La guerra inició en la madrugada del 31 de julio de 1473. A medianoche entraron a Tenochtitlán, pero los guerreros de Aksayakatur estaban listos para recibirlos. Los tlatelolcas apenas pueden salir, pero Mokíwix promete convertir a la ciudad de Tenochtitlán en un muladar, un excusado de los tlatelolcas. El tlatuani tenoshka Aksayakatur al escuchar esto, dirá sus fuerzas hacia Tlatelolco, decidido a poner fin a la disputa de una vez por todas. La leyenda cuenta que Mokíwix se defiende desde el templo mayor de Tlatelolco, en el adoratorio de Huichilopoztli, pero el destino ya estaba cerrado. Aksayakatur, con determinación, arroja su cuerpo sobre las escaleras del templo y logra la victoria. Así decide el futuro de Tlatelolco. 47 años después, los españoles llegaron, combatiendo a Tenochtitlán y la guerra se desata en la ciudad en 1520. Cuauhtémoc, último tlatuani, toma la decisión de huir y abandonar Tenochtitlán para refugiarse en Tlatelolco. Tlatelolco se erige como el último reductor de resistencia de la cultura mexica. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, el último tlatuani mexica, Mautémoc, decide abandonar la ciudad para ser posteriormente capturado. Este episodio simboliza la férrea lucha de los indígenas ante la conquista, dejando un legado de resistencia que perdura en la memoria histórica. Pero antes de continuar con nuestro relato sobre estas obras de la época virreinal, hablemos de la zona arqueológica. En este lugar nos encontramos con el museo de sitio Tlatelolco Centro de Interpretación. Es una joya que nos sumerge en la rica historia de la cultura prehispánica, destacando la grandiosidad de la civilización que habitó este lugar. Uno de los tesoros más impresionantes es, sin duda, el mural del templo calendario, que representa a la pareja creadora del tiempo. Este mural, con su imponente presencia, ofrece una visión fascinante de la cosmogonía de la cultura, sumergiéndonos en la esencia de la creación y concepción del tiempo. El recorrido por el museo también nos lleva a descubrir los restos de entierros excavados por arqueólogos, destacando los cráneos que se encontraban en el Tzompantle, proporcionando una visión intrigante de las prácticas de la época. La narrativa breve sobre la historia de Tlatelolco añade contexto y profundidad a la experiencia. La pieza central de la colección son los dinteles de madera finamente labrados, descubiertos en 1992. Estos impresionantes artefactos narran una procesión de guerreros que flanquean el símbolo del disco solar, con el símbolo Olin en su centro, adornado con piedras de jade o chalchihuites, simbolizando el agua y lo precioso, representando el movimiento. La iconografía detallada revela personajes significativos, como aquel con atavíos de dios de lluvia, Tlaloc. La riqueza de los detalles, los atuendos, los símbolos portados por estos individuos, nos sumergen en la complejidad de sus creencias y su relación con deidades vinculadas a la lluvia. La sombra de los conquistadores se cierne sobre este lugar desde el siglo XVI. Cuando el templo mayor fue desmantelado en un intento por borrar la presencia indígena, ya que los frailes, en su afán de suprimir lo que consideraban obras del demonio, dejaron tras de sí solo vestigios de lo que alguna vez fue un imponente templo. En ese rastro de destrucción se escondían los cimientos de una historia que aguardaba paciente su redescubrimiento. Las exploraciones en Tlatelolco tomaron diversos rumbos a lo largo de los años, desde el envío de muestras a Madrid, España, para conmemorar el centenario de la independencia de México con Porfirio Díaz, hasta el decisivo impulso de Robert Bartlow en 1944. Las excavaciones comenzaron a desenterrar los secretos en el suelo lacustre de este antiguo recinto ceremonial. Bajo la dirección de Pablo Martínez del Río y la incansable labor de la arqueóloga Antonieta Espejo, las capas del tiempo comenzaron a revelar su riqueza. La historia de la zona arqueológica de Tlatelolco es un relato fascinante que se ha tejido entre la grandiosidad prehispánica y los desafíos urbanísticos modernos. En la década de los años 60, el presidente Adolfo López Mateos ideó transformar Tlatelolco, un barrio considerado de mala muerte, o la herradura de Tugurios. En la nueva sede del milagro mexicano de los años 60, el arquitecto Mario Pani fue encomendado para llevar a cabo esta visión, proponiendo la construcción de 130 edificios que cambiarían la fisionomía de la zona, incluida la instalación de un lago que abrazaría el templo mayor de la zona arqueológica. Sin embargo, este ambicioso proyecto despertó la resistencia de los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, encabezados por el arqueólogo Francisco González Rull. El ego de Mario Pani, centrado en la materialización de su proyecto, chocó con la defensa del patrimonio cultural por parte del INE. Una batalla silenciosa, pero crucial, se libró entre los intereses urbanísticos y el respeto por la historia de Tlatelolco. La discrepancia se acentuó cuando Pani despreció la labor de los arqueólogos y propuso desmantelar construcciones tlatelolcas para construir ese famoso lago artificial. Los arqueólogos, liderados por González Rull, se opusieron firmemente, resistiendo la destrucción de edificios prehispánicos que rodeaban al templo mayor. Poco tiempo después, llega un nuevo líder en los trabajos, el arqueólogo Alberto Ruz. El INA, respaldado por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, logró detener la destrucción y rescatar parte del patrimonio arqueológico. Aunque el proyecto de Pani no se realizó completamente, Tlatelolco se convirtió también en un símbolo de la resistencia arqueológica, en la defensa de la arqueología. Tiempo después, la tragedia de 1985 marcó un nuevo capítulo en esta historia. El proyecto de Pani se vio afectado por la catástrofe y la ingeniería de sus estructuras fue puesta en entredicho. Muchas de sus edificaciones colapsaron, llevándose vidas y desdibujando la modernidad inicial del proyecto de vivienda social más grande de América Latina. No obstante, la perseverancia resurgió en 1987, cuando el doctor Eduardo Matos Moctezuma reavivó los proyectos de investigación y rescate en Tlatelolco. A pesar de la destrucción y los desafíos, se descubrió que la arqueología de salvamento podría lograr valiosos hallazgos, incluso en medio de limitaciones. La historia de Tlatelolco es un recordatorio de la importancia de la colaboración interdisciplinaria y del respeto por nuestro patrimonio cultural. Una lección que resuena en cada piedra de este emblemático sitio arqueológico. Cazadores, y hasta el momento el video ha sido de su agrado. Los invitamos a que nos regalen puder arriba, que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que estén enterados de todos nuestros recorridos. También los invitamos a que compartan este video con todos sus amigos y familia. En esta zona conocida como Tlatelolco, se han descubierto fascinantes estructuras que nos transportan a la época prehispánica. Comenzamos nuestro recorrido en el templo de Hecatl, Quetzalcóatl, una estructura de planta mixta con hallazgos que narran rituales de sacrificio y ofrendas, donde se realizaron sacrificios para invocar la intervención del dios del viento, Hecatl. Avanzamos hacia el Templo Mayor Tlatelolca, una construcción idéntica al Templo Mayor de Tenochtitlán. Este majestuoso edificio estaba dedicado a las deidades Huichilopoztli y Tlaloc, con cuatro cuerpos piramidales escalonados, cada uno albergando adoratorios en su cima. Este representa la esencia del recinto ceremonial mexica. El Templo Mayor Tlatelolco, Adelante descubrimos el Templo M, también conocido como Calendárico, donde los petrogrifos, tallados en sus fachadas, nos hablan del tiempo, nos sumerge en la cosmogonía mexica. El Templo Mayor Tlatelolco, la cosmogonía mexica. La cosmogonía mexica. El Templo Mayor Tlatelolco, la cosmogonía mediana mexica. El Templo Mayor Tlatelolco, El gran basamento, construido con cantera rosa, nos revela su posible dedicación a la élite militar Tlatelolca. Excavaciones recientes han desenterrado restos de diferentes etapas constructivas y más de 100 entierros, proporcionando valiosa información sobre la historia de este lugar. Finalizamos nuestro viaje en el Zompantle, símbolo del poder militar mexica. Estas estructuras de cráneos eran testigos del poder del grupo dominante, revelando la complejidad de las prácticas religiosas de la época. Pasemos ahora a conocer el mundo novihispano, el México virreinal. El templo de Santiago Tlatelolco se erige como un monumento histórico y arquitectónico de gran importancia. Construido en el siglo XVI, sobre el centro ceremonial de la antigua ciudad de Tlatelolco, esta iglesia simboliza la transición cultural que experimentó en la época prehispánica durante la conquista del Imperio Mexica. Con su fachada elaborada en cantera y su diseño único en forma de pirámide tuncada, el símbolo de Santiago Tlatelolco debería destacar como una obra maestra del estilo barroco primitivo mexicano. Esta estructura cuenta con una rica ornamentación, incluyendo columnas, pilastras y un relieve central que ha perdido todos sus elementos religiosos originales. Tras la implementación de las leyes de reforma, todo el conjunto arquitectónico sufrió una transformación funcional, siendo utilizada como bodega, oficinas e incluso como un edificio anexo a la prisión militar. En este periodo, lamentablemente, se descuidó significativamente tanto su apariencia como su inventario. Posteriormente, Santiago de Tlatelolco fue devuelto a los franciscanos y reabierto para el culto en la segunda mitad del siglo XX, gracias a un proceso de restauración en que participaron los visionarios creadores del conjunto urbano Nonualco-Tlatelolco. Nos referimos al arquitecto Pedro Ramírez Vásquez. Entre las reliquias del culto más importantes, se encuentra un monumental mural de San Cristóbal sobre la Puerta Norte y un relieve de madera atribuido a Miguel Mauricio. Representan escenas de Santiago a caballo, evocando la reconquista de España en el siglo XIX. Este episodio histórico revela no solo la veneración de Santiago de Compostela, sino también historias paralelas de racismo e intolerancia en las Américas. El relieve tallado por este artista, llamado Santiago Mataindios, muestra al santo pisoteando a unos moros, caídos, y es prácticamente una representación controvertida que nos invita a reflexionar sobre la violencia y la intolerancia en la historia. En esta parroquia, enriquecida con diversas historias, también se encuentran las representaciones de los cuatro evangelistas en las pechinas, los espacios entre la bóveda y las columnas. Estas imágenes, en alto relieve, cuya autoría y fecha de creación se desconocen, ofrecen una visión única de la iconografía cristiana. El misterio que rodea a estas obras se intensifica con el detalle peculiar señalado por las autoridades de Lina, los huesos de animales hallados en el interior de estas figuras. Realizadas posiblemente hace 400 años, las esculturas revelan una profunda conexión con la tradición cristiana. Vemos imágenes de San Lucas sobre un toro, a San Marcos sobre un león, a San Juan sobre un águila, y a San Mateo sobre un ángel. Ahora hablaremos brevemente del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Esta fue la primera institución de educación superior en América destinada a los pueblos indígenas, a la élite de los pueblos. En 1533, los franciscanos iniciaron la enseñanza de gramática latina a los indígenas, inaugurando formalmente el colegio en 1536. Esta institución se convirtió en el epicentro novohispano de ciencias y artes, sumergiéndonos en las aulas del colegio, descubriremos cómo se enseñaba la medicina náhuatl, como asignatura formal, y cómo los indígenas asumieron la administración del colegio en 1546. Aquí podemos encontrar personajes clave en la historia de la transición mestiza, como Fray Bernardino de Zagún. Fue un erudito y misionero franciscano, reconocido por su labor en el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Ordinó la recopilación de testimonios sobre la cultura mexica, que luego se plasmó en los códices florentinos, proporcionando información invaluable sobre la historia y costumbres prehispánicas. En estas mismas aulas también encontramos a Juan Badiano, indígena castellanizado, que desempeñó un papel crucial en la realización del Códice Badiano, un documento que destaca la herbolaria indígena de la época, y su labor en el colegio contribuyó a la preservación y transmisión del conocimiento de las plantas medicinales utilizadas por las comunidades indígenas. También tenemos a Fray Andrés de Olmos, otofranciscano notable en el colegio. Él se dedicó al estudio profundo de la lengua y las tradiciones de los sabios indígenas. A mediados del siglo XX, el arqueólogo Carlos Flores Marini desenterraba los secretos de Tlatelolco, revelando una rica historia que se encontraba amenazada. Entre las reliquias del pasado, destacaba el Tecpan, el primer palacio nobispano, cuya preservación se convertiría en un desafío monumental. Construido al término de la conquista militar española sobre los mexicas, el Tecpan fue designado por Cortés como la casa de gobierno en la tierra de los indígenas. Esto es al elegir a un nuevo líder, Cuauhtémoc, gobernó este señorío de manera autónoma en los primeros años de su existencia. La arcada de siete vanos, inmortalizada en el Códice Tlatelolco, y las columnas del nivel superior, que posteriormente fueron utilizadas como colegio de huérfanos durante el porfiriato, destacan como elementos fundamentales de esta edificación histórica. La fachada principal del Tecpan, erigida en el siglo XVI y orientada hacia el poniente, sufrió un cambio radical en 1962. En un esfuerzo por preservar esta joya arquitectónica, fue desmantelada y reconstruida en la parte posterior del convento de Santiago Tlatelolco. Este proceso de restauración y reubicación garantizó la supervivencia de este patrimonio. En 1944, el renombrado muralista David Alfaro Siqueiros, plasmó Cuauhtémoc sobre el mito, una obra que marcó un hito en su carrera. El mural que presentaba al conquistador español y a Cuauhtémoc, se convirtió en un testimonio visual de la lucha entre dos culturas. Sin embargo, en 1964, durante la demolición del Tecpan, la casa que albergaba este mural, fue vendida y transformada en burdel. Este desafortunado destino, llevó al presidente Adolfo López Mateos, a tomar medidas para preservar la obra. Esta ya había sido cortada con un serrucho por el nuevo propietario del inmueble. La historia da un giro inesperado cuando Luis Arenal, escultor y artista comprometido, lidera la restauración del mural y de las esculturas que lo acompañaban. En un acto de resiliencia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia abre las puertas al renovado Tecpan, el 1 de septiembre de 1964, permitiéndole al pueblo de México explorar y apreciar esta fachada y este magnífico mural. La pintura representa al conquistador español montado en un caballo, encabritado que muestra una llaga en el costado derecho. En tanto, su jinete empuña las armas de la conquista, las armas de fuego y el crucifijo católico, rematado en daga. Bajo sus patas traseras descansa la cabeza de la cultura indígena, decapitada. En el extremo contrario aparece Cautemoc con una lanza, esta con una punta de obsidiana, parado sobre la cabeza de la serpiente plumada Quetzalcóatl, representación de la milenaria cultura mesoamericana. También ahí, en el mural aparece, Otecusoma II, recriminándole a los dioses por qué a la eliminación de su cultura. Cazadores, hemos llegado al final de nuestro episodio. Ustedes también vengan y conozcan estos lugares históricos, arqueológicos y culturales que ofrece Tlatelolco. Soy Max, los invito a me acompañen en el próximo episodio para conocer México a través de sus museos. Gracias por ver el video.